En noviembre de 2021 inició el movimiento de tierra para emplazar en Bayamo, capital de Granma, la segunda planta de oxígeno con mayor capacidad productiva en el país. OxyCuba, como entidad inversionista, reconoce en esta una obra de vital importancia para los programas de la salud y la economía, no solo del oriente cubano, sino de toda la isla. La importancia de esta planta, bueno, en primer lugar es operacional. Permitirá dividir el país ante cualquier situación de emergencia. Y además abaratar los costos de distribución. La idea es que esta planta cuando produzca, cubra la región oriental. La producción de la región oriental y abarataría sobre todo los costos de movimiento de productos. Tras nueve meses de ejecución civil por parte de trabajadores de la construcción en Granma, intervienen ahora especialistas de la compañía UOMI, procedentes de MOA y la Zona Especial de Desarrollo Mariel, para iniciar el montaje del equipamiento central de esta planta. La víspera se hizo el izaje del tanque de oxígeno, una acción riesgosa que requiere de precisión, habilidad, maestría y estudios previos para lograrlo con éxito. Hay un team de compañeros, de ingenieros, que se reúnen un mes antes de cualquier izaje, hacen todos los cálculos pertinentes para el izaje, se hace un plan de izaje. Una vez que ya está todo correcto para llegar al momento, nosotros venimos una semana antes, para el lugar donde se va a hacer el izaje. Analizamos el suelo, analizamos el viento, el clima, si va a llover, si no va a llover, analizamos cualquier obstáculo que podamos tener, las lingas las tenemos certificadas, el personal que va a preparar lo instruimos, el que no es de nosotros porque casi siempre trabajamos en conjunto con otro personal, lo instruimos lo que vamos a hacer, los riesgos que podemos tener para que ellos conozcan. Riesgos siempre existen, ahora nosotros tratamos de preparar nuestro personal para ese riesgo, minimizarlo casi a un 0%. Esta planta de oxígeno tiene fecha de terminación en 2024 y tendrá una capacidad productiva de 30.000 metros cúbicos diarios. El volumen potenciará la actual producción de la planta del cotorro, que es de 70.000 metros cúbicos, para superar incluso la demanda de toda la isla. Catiusca León, en directo. Atón. 奇怪.